Nos conocimos en febrero. Desde ahí, súper amigos. Amigos solo, ¿eh? Sí, claro que nos hemos liado. Y varias veces. Pero nada, en plan amigos. Día 1 encerrados hablando todo el día. Día 45 encerrados hablando toda la noche. Y coge un día y me dice, ¿hacemos videollamada? Y yo, sí, claro, hacemos videollamada. Como súper segura, ¿sabes? Pero estaba nerviosa, ¿eh? Y me puse guapa, guapa y nerviosa. Yo, que siempre he sido de si te he visto no me acuerdo. Porque yo tengo tres normas. Uno, no te enamores. Dos, las bragas siempre rosas. Y tres, no le cuentes a nadie tus secretos más oscuros. Así que yo nunca me enamoro. Y cada día hablábamos más y nos íbamos conociendo más. Bueno, tampoco es que le conozca, conozca. No, estoy enamorada. Que nos conocimos en febrero. Me hace ilusión que me hable. Es lo lógico, ¿no? Así me entretengo durante el día. Eso es, un entretenimiento. Y si me pongo guapa es porque yo quiero verme guapa. Bueno, visto así, igual sí que me gusta. Un poco solo, ¿eh? Es un capricho. Tengo una amiga que siempre dice estas cosas de ¡Sigue ese coche! ¡No dejes pasar el tren! Que no deje pasar una oportunidad, vamos. Y cuando tiene razón, la tiene. Bueno, que sí. Que me he enamorado. Pero ¿cómo puede ser? Si hace 45 días que no le veo. Me he enamorado por WhatsApp. Yo, que siempre he criticado las relaciones a distancia. Si es que se me va a olvidar su cara. Dios, ¿y si no le gusto? Un desamor encerrada. Eso sí que no, ¿eh? Eso sí que no. Eso sí que no le gusto. Gracias.